Muchos de ustedes me han preguntado en qué he trabajado aquí en Canadá, mi primer trabajo, en qué trabajo ahora. Entonces en este video les voy a enseñar en lo que he trabajado mientras he estado aquí en Canadá en estos varios años que he estado en este país. Y bueno, me ha costado trabajo entrar en esos trabajos. Ha sido fácil. ¿Cómo ha sido con desenvolverme con la gente o el aprender rápido esos trabajos? Puedes hacerlo tú también. Te voy a explicar mi experiencia en lo personal para que tú te puedas animar y tú puedas darte una idea. Y te puedas inspirar para cuando tú vengas aquí a Canadá tengas una idea de lo que tú puedes trabajar y lo que tú puedas ganar. Y bueno, esto te lo voy a enseñar basado en que yo vivo aquí en la provincia de Saskatchewan. Entonces si tú tienes pensado venir aquí o en general en Canadá para que tú puedas ver más o menos qué es lo mejor para ti. Pero acompáñame primero a comprar tortillas porque ya se me acabaron. Entonces lo bueno que ya pusieron una tienda mexicana aquí en mi ciudad. Antes no había, solamente había una en Saskatoon y en Regina y teníamos cuando íbamos a Saskatoon teníamos que comprar de mucho. Gracias que pusieron esta tienda mexicana. La puso un menonita mexicano. Aquí se usa que hay muchos menonitas que vienen de México, de la parte norte de Chihuahua. Vienen acá a trabajar y bueno, ya son de aquí, tienen como doble nacionalidad. Entonces muchos hablan de ellos español y pues son menonitas que hablan español y ellos pusieron una tienda mexicana. Así es que parte de la tienda son productos mexicanos y parte de otra tienda es productos como de los menonitas, como telas y cosas que ellos usan. Entonces vamos a darle un vistazo para que tú puedas más o menos ver qué es lo que puedes encontrar en un pueblito aquí en Saskatchewan, en comida latina mexicana. Así que es un alivio para nosotros que vivimos aquí en esta ciudad de Swift Current, en esta pequeña ciudad que tenemos ya nuestra propia tienda mexicana, donde podemos agarrar lo más básico y pues sí, sí sirve la verdad. Sí, estoy muy agradecido que tengamos esta tienda y pues si alguno de ustedes quiere venir aquí a Swift Current, si está por aquí a los alrededores, pasen a esta tienda para que puedan ver qué es lo que hay aquí para comprar. Que no falten las tortillas, valen ocho dólares, estas de dos kilos. Como ven mis caras, está bien la tiendita. Me regaló las tortillas porque me dijo que gracias por haber grabado un poquito su tienda. Ha estado un poquito complicado ahorita con lo de la pandemia. De hecho, él abrió cuando estuvo la pandemia. Así es que si ustedes están por aquí, si me ven de aquí de Saskatchewan, vengan aquí a Swift Current a comprarle aquí. Y tiene buenos precios y tiene mucha variedad de comida y antojitos de México. Cuando recién llegué aquí a Canadá, mi primer trabajo fue en construcción. Me pagaban a 16 dólares la hora. Yo no sabía absolutamente nada de construcción. Una persona que era amigo de mi suegro me contrató y duré ahí como tres semanas porque yo tenía planeado trabajar en otro lugar. Después mi suegro me dijo, sabes qué, ve a aplicar a donde yo trabajaba de soldador y ahí vas a ganar más. Entonces mi segundo trabajo fue ahí de soldador en una compañía que se llama AGI. Y ahí soldaba yo tanques, hacía tanques de combustible grandotes para las gasolineras. Y a mí me tocaba ponerles las tapas en esos tanques. Entonces yo comencé ganando 21 dólares la hora. Entonces sí tuve que ir como dos semanas para empezar a practicar el Fluxcore. Yo nunca había soldado Fluxcore, pero tenía más o menos el conocimiento porque yo ya tenía el certificado del CECATI de soldador. Ellos me ayudaron a que pudiera yo practicar en sus instalaciones y ya poder yo hacer el examen y pasarlo. Entonces ya cuando ellos vieron que yo pude soldar bien, entonces ya me contrataron. Entonces es algo bien importante mis canadiens. Fíjense, en la compañía me dieron oportunidad de ir los fines de semana a practicar para poder pasar el examen o la prueba de soldador para poder trabajar con ellos. O sea, así es la gente aquí. O sea, como no hay tanta gente, pues ellos te dan la oportunidad de poder trabajar con ellos, te dan la facilidad. Entonces imagínense que me den a mí la facilidad de ir a esa compañía a hacer el examen y pasarlo. Fue para mí una gran bendición. Entonces es algo que tiene aquí Saskatchewan que te ayudan. O sea, aunque tú no sepas mucho, aunque estés batallando, ellos te ayudan para que tú puedas tener ese puesto porque ellos necesitan la gente, la gente para poder trabajar. Trabajé ahí más o menos como un año y después estuvo la baja del petróleo aquí en Canadá. Y muchos trabajos de la industria, del petróleo o de soldador, de todo eso de manufactura, les dieron layoff, los descansaron. Entonces a mí me tocó que me descansaran y ya no hubo trabajo. Así es que lo que hice fue empezar a buscar trabajo de soldador porque ya tenía un poco de experiencia estando ahí. Y en ese tiempo no había trabajo mucho en Saskatoon. Hice algunas solicitudes para trabajar en Saskatoon porque donde yo viviera Vigar, un pueblito chiquito, entonces nadie me contrató en Saskatoon en ese tiempo. Y aquí en Swift Current había una posición de soldador de manufactura con Nick. Entonces ese fue mi segundo trabajo. Llegué aquí a la ciudad de Swift Current. Nos gustó porque era más grande que Vigar, que el pueblito donde vivíamos. Y me gustó bastante. Por eso cuando llegamos aquí, como nos gustó, dije bueno, ya no tengo mucha fe en este tipo de trabajo de soldadura, de manufactura. Porque en cualquier momento me pueden descansar porque la economía, el petróleo no está muy bien. Pero aquí en la ciudad había muchas cosas. Había Walmart, había McDonald's, cosa que no teníamos en el pueblito. Entonces dije, si me dan layoff, si me descansan, aún así trabajo en lo que sea. Y aquí podemos pagar pues nuestros biles, nuestra renta, nuestra casa. Entonces nos decidimos quedarnos aquí en Swift Current porque decidimos que era una ciudad bastante grande y pequeña al mismo tiempo como para nosotros estar aquí a gusto. Y la compañía se llama Estri Manufacturing. Ahí hacíamos productos de la agricultura, los tanques donde ponen todas las semillas, las máquinas que escarban, todas esas partes. Entonces hacíamos muchas partes parecidas para la agricultura. Entonces, bueno, yo estaba muy feliz. Era de los trabajos donde ganaba bien. Teníamos, había mandatory overtime. Teníamos que hacer tiempo extra mandatorio. Entonces ganaba bastante bien. Me dieron un curso de blueprints para aprender las blueprints que le llaman aquí o los planos de soldadura. Entonces ya estaba un poquito más metido en la soldadura. Nos dieron nuestro casco especial para que pueda uno soldar y no consumir esos humos que hay ahí y todo eso. Entonces me empezó a gustar. Estuve ahí también un año y también al año el petróleo también volvió a bajar o siguió bajando. No sé cómo estuvo porque yo era nuevo aquí en Canadá y me descansaron otra vez. Entonces yo la verdad me cansé en ese momento. Ya dije, ¿qué voy a hacer? ¿Ya no quiero ser soldador? Pues es que aquí en el pueblo o en la ciudad donde vivo hay como dos compañías donde soldan. Entonces ya trabajé en una. Ya nada más me va a tocar trabajar en la otra. Pero la otra está en las mismas condiciones. Descansaron a su gente. Entonces, ¿dónde voy a trabajar? No me quiero mover a otra ciudad porque pues es un caos estarse moviendo buscando trabajo en cada ciudad. Un año aquí, un año acá. Entonces ya no quería yo moverme. Entonces tuve que buscar otro tipo de trabajo para poder mantenerme y poder pagar mis cosas. Porque en ese tiempo compré mi casa. Entonces yo recién había comprado mi casa y ya no tenía trabajo. Entonces tenía que de alguna manera pagar mi casa. Entonces ahí es cuando se complicó un poco las cosas. Entonces salió un artículo aquí en el pueblo, en el periódico. Entonces yo estaba leyendo y salió de que estaban contratando gente para aquí en este lugar. Se llama El Meadows. Construyeron un lugar nuevo para las personas de retiro. Las que ya están aquí ya no pueden valerse por sí mismas. Entonces las cuidan. Ya no se pueden mover o tienen demencia. O es para personas ya con demasiada edad que tienen problemas. Entonces lo estaban construyendo junto al hospital. Entonces yo dije bueno pues puedo entrar ahí. Y estaban contratando sin necesidad de tener ningún certificado, ninguna escuela. Porque ellos mismos te metían a la escuela y tú hacías el curso. Que dura alrededor de un año y ellos te estaban dando el trabajo. Entonces podías trabajar y estudiar al mismo tiempo. Y te podían dar la oportunidad de estar pagando la escuela deduciéndote de tu salario. Entonces era una buena oportunidad para mí. Y yo me metí, me contrataron y estuve trabajando ahí alrededor de seis meses. Eso me dio la oportunidad de aprender otro nuevo giro en el trabajo, ¿verdad? Entonces empecé a aprender más de eso. Y me metí a otro lugar donde cuidan a las personas con discapacidades. Era diferente. Era en un lugar donde es una casa y tienen varias personas viviendo ahí. Y ahí tú los puedes ayudar también. Más básicamente de las mismas cosas. Pero ellos sí se pueden mover. Entonces tú los podías llevar al parque. Los podías ayudar a hacer otras cosas. Entonces me tocó ahí trabajar con niños y con adultos con discapacidades. Como por ejemplo Alzheimer. Trabajé con personas con OCD. También tenían otros problemas mentales. Autismo y todo eso. Entonces aprendí más. Estuve ahí alrededor de dos años. Me gustó mucho el trabajo. Yo creo que es uno de los trabajos mejores en los que yo he tenido. En cuestión laboral. Me encantaba mucho porque era siempre algo diferente. Los llevaba a las albercas. Los llevaba al parque. Veíamos películas. Era un trabajo muy bonito. Pero no me pagaban mucho. Entonces solamente me pagaban más o menos poco. Entonces yo dije necesito conseguirme un trabajo donde yo necesite ganar más. Y no tenga que trabajar tantas horas. Entonces lo que yo empecé es a buscar trabajo. Para poder tener una libertad más laboral. No libertad laboral porque no soy mi propio patrón. Pero tener un trabajo mejor en el cual no tenía que trabajar tantas horas. Entonces porque estos trabajos son muy demandantes en cuestión de que son horarios de 12 horas. En la noche, en la mañana, te cambian, te rotan 12 horas diarias, ¿verdad? En la mañana, en la noche. Entonces era muy pesado. Ya no quería hacer eso. Entonces me cambié de trabajo. Y me empecé a dedicar a la industria de la agricultura, de los granos. Y en el lugar de agricultura ahí se llaman elevadores. Los conocen como elevadores. Son procesadores de granos donde nos traen los granos. Nosotros los limpiamos y los exportamos. Y estuve trabajando ahí alrededor de dos años. Y después me moví a otra compañía donde también es de granos. Pero en vez de limpiarlo, ahí ya lo procesamos para hacerlo. La lenteja la cortamos a la mitad. Le quitamos toda la cascarita. Y le ponemos agua y aceite para que brille ya para venderlo a la tienda. Entonces este proceso es un poquito más complicado que simplemente el limpiar el grano. Entonces he estado en la industria de la agricultura alrededor de tres años ya. Entonces me gusta más. Soy operador. Entonces es un trabajo más sencillo en cuestión de que no me tengo que matar tanto mi espalda. Es un trabajo que no es tan fuerza, tanto físico, sino más que nada es mental. Porque tienes que saber arreglar las máquinas, saber qué es lo que tienen, qué es lo que puedes moverles. Para tener mejor rendimiento y mejor producción. Entonces es algo que he estado haciendo. Hasta ahorita ha habido bastante trabajo. Y pues he estado ahí. Entonces me ha gustado. Gano bastante bien. Y tengo bastantes horas extras, las que quiera. No es el mejor trabajo del mundo porque sí me gustaría dedicarme a otras cosas. Pero por el momento estoy ahí. Entonces he brincado de soldador. He brincado a cuidador de personas. Y ahora de operador. Entonces, y entre eso he tenido otros trabajitos pequeños. Trabajé en un jean. Trabajé de construcción y todo eso. Pero eso no los comento porque no era lo que yo hacía. Simplemente fueron trabajos de transición. Entonces, estos tres trabajos que yo les he dicho es lo que me he dedicado aquí en Canadá en estos últimos ocho años. Y pues he agarrado experiencia. Y te digo que yo en México no tenía experiencia en ese tipo de trabajos. Simplemente me contrataron porque se necesitaba la gente. Y ahí mismo aprendí. Entonces, les vuelvo a decir a ustedes, mis canadiens. Cuando vienes aquí a Canadá, estás compitiendo con mucha gente de todos los países. Que tienen muchas, que tienen escuela, tienen grados, posgrados. Hablan varios idiomas. Este, tienen mucha experiencia desde sus países. Pero la mayoría de todos se quieren ir a ciudades grandes. Entonces está muy complicado conseguir buenos trabajos. Tienes que tener palancas, como decimos en México. Conexiones para que puedas agarrar un buen trabajo. Pero en cambio aquí en Saskatchewan necesitamos esa gente. Entonces te dan la oportunidad de aprender en la compañía para que tú te quedes. Que tú aprendas y tú puedas ejercer, aunque no lo hayas sabido desde tu país. Entonces es una oportunidad que me ha dado esta provincia. No digo que es la mejor provincia, pero es una buena ventaja que tiene esta provincia en la cuestión laboral. Y bueno, pues esto es todo. Esto es de lo que yo he trabajado aquí en Canadá. Y aquí específicamente en Saskatchewan. Si te gusta este contenido, ya sabes qué hacer. Comenta lo que quieras. Dale un like. Revienta ese botón de like. Suscríbete si no te has suscrito. También tengo mi página de Patreon, de Instagram. Y pues nos vemos a la próxima.